Cuarteleros, miren lo que conseguí recién, un bootle de los motorratones por $2.100 pesos, creo que un poquito menos de lo que sale en las ferias obviamente en blister así que la verdad está bastante bastante bueno así que bueno ya tengo con este tengo dos de tres y bueno después me falta el resto de los personajes así que bueno espero que les guste lo que conseguí y bueno nos veremos la feria ciruja el 20 así que bueno hasta aquí llegamos amigo cuartelero nos vemos en el siguiente vídeo chau chau